La voz sentimental de Nancy Saavedra Brindando verdaderos mensajes de la vida real Canciones que van directo al corazón Con su estilo y calidad Y es el arca del maestro Dubras Puitrón Para quemar Así nomás Qué alegría de tenerte Felicidad por ser mi fortaleza Verte muy feliz aquí en mis brazos Hoy te veo crecer y sonreír Eres tu orgullo de mamá Hoy te veo crecer y sonreír Eres tu orgullo de mamá Eres tu orgullo de mamá Para mis engreídos con mucho amor Anthony y Roxana López Saavedra Y con la reciprocidad y gratitud de todo el mundo Para ti mamita Julia Flores Mi corazón florece como una rosa Al verte a ti mi ángel adorado Con tu reflejo y tu hermosa sonrisa Hoy iluminas mi felicidad Con tu reflejo y tu hermosa sonrisa Con tu reflejo y tu hermosa sonrisa Serás mi ángel adorado Serás mi motivo de seguir adelante Para que mañana seas gran ejemplo Seguiré luchando por tu porvenir Hoy vivo contenta Eres mi fortaleza Serás mi motivo de seguir adelante Para que mañana seas gran ejemplo Y con mucho aprecio Para el señor Jacinto Guamán Mi esposa Laudencia Nos vamos a Huánuco Y qué bonita inspiración Es cuando nace del corazón ¡Buena, Johncito Guamán! Sí, así, sí, así Y qué bailen las lindas madrecitas de Anca Cajamarca Guamánuco Y la hermosa provincia Guaral Con la voz sentimental ¡Nanti Saavedra! Eso sí Y sólo para ti Suavecito, suavecito Los suspiros del amor Otro estilo Otro sabor Mi corazón florece como una rosa 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 ¡Suscríbete al canal!